Hola, ¿qué tal? Hoy os vengo a hablar de la editorial Dilatando Mentes. Aunque en su página web no he sabido encontrar una fecha de inicio de la editorial, por lo que he podido ver en su Instagram, pues comenzaron un poco en las redes sociales por lo menos en 2017. Es una editorial bastante nueva y que tiene un montón de publicaciones a sus espaldas y todas muy muy interesantes. Esta editorial está creada por Maite y Ángel, un matrimonio de Alicante. La editorial está en Ondara y básicamente lo que hacen es publicar novelas de género fantástico, terror, ciencia ficción y fantasía. Pero yo creo que lo que más más les caracteriza son sus novelas de terror. Dentro de la editorial podemos encontrar cinco líneas de publicación. La primera es la línea general, que es por lo que he visto es eso, es que no sé cómo explicarlo, general. Pues que dentro de la novela, de la narrativa, para un público adulto y en general todo tipo de... dentro del género fantástico, un poco básico. En esta línea se encontraría El morador de Daría Pizzak, que como sabéis me gustó muchísimo, me gustó tanto que en el aniversario de mi canal contacté con la editorial y uno de los sorteos que hice fue de esta novela. Y pues podemos encontrarnos dentro de esta línea general, Masa madre de Ángela Carter, que también la tengo, pero la tengo pendiente por leer. Es una recopilación de relatos. Y otros títulos que me llaman mucho la atención son Susurros en la oscuridad, de Lauren Hittower, que lo publicaron hace unos meses. Y la anición también de la escritora Daría Pizzak. Me gustó muchísimo El morador y pues espero algún día poder hacerme con esta novela y leer más de la autora. Y una de las primeras, no de las primeras, pero yo creo que la novela que más popular hizo a la editorial en sí, yo creo, por lo menos fue cuando yo la empecé a descubrir, Las doncellas de óxido de Wendelin Kiste. Bueno, os dejaré en la cajita de información, en enlace a su página web, para que entréis y bichéis todos los apartados, todas las publicaciones. Y bueno, os enamoréis de todos los libros. Os gusta el género fantástico y el terror en particular es que esta editorial, tú entras en la página web y automáticamente todos los libros que están ahí los añades a tu lista de deseos. Una cosa muy interesante es que puedes comprar a través de su página web o a través de librerías especializadas, pero por ejemplo, en Amazon no hay compra directa. Os digo Amazon, os digo La Casa del Libro. Bueno, La Casa del Libro no lo he confirmado, pero en Amazon sí, cuando hice mi lista de deseos, por ejemplo, Las pasadas navidades y puse alguna de sus novelas, pues al añadirlo no te sale ni Prime, no te sale foto. Eso significa que cuando haces el pedido a través de la plataforma piden a la editorial. Así que bueno, yo lo que suelo hacer es aprovechar y cuando tengo un poco de ahorros pido más de un libro para aprovechar el envío. Hay otra línea que creo que esta es bastante nueva porque solo hay un libro dentro de este apartado. Se llama Línea jugando a piratas y son libros para menores de 13 años. Tienen un libro publicado que se llama El ojo inscrito de Lola Yatas. Después tenemos la línea pensamiento nómada, que es más juvenil. Y aquí están las obras de Preventorio y Regreso a Preventorio de Carlos Samper Revuelta, que también son bastante conocidas. Y hay alguna novela más. Ya os digo, no voy a hacer toda la lista aquí de todas las novelas que podéis encontrar porque creo que es interesante que entréis en la web y bichéis un poco. Después tendríamos la línea que a mí me enamoró. Esta línea en concreto yo decidí hacer mi primer pedido a Dilatando Mentes y me fascina, me fascina esta línea. Es la línea de no ficción y tengo de momento tres de sus obras. La primera que compré fue Terror rural y paganismo. El ocultismo en el cine volumen 2, que por lo visto hay un volumen 1, pero yo no lo he visto. Me imagino que lo publicarían al principio de la editorial y ya no está disponible. ¿O tiene otro título? No lo sé, si alguien lo sabe, si me podéis aclarar la duda porque sería interesante conseguir el volumen 1. Bueno, este libro es una maravilla. Está escrito por cinco personas. Y por ejemplo, ahora que estoy preparando una película para el podcast de cine actual y es una película que entra dentro de este género, me está viniendo genial este libro para prepararme el podcast. Después, otra temática dentro del terror que me fascina, que son las casas encantadas. Y han publicado este libro, Infestación, una historia cultural de las casas encantadas, por Erika Cruto Ferreira. Bueno, esto no lo he leído todavía, ¿vale? Soy así de desastre porque es verdad que no sé por qué suelo como priorizar los libros de ficción y los de no ficción. Me va por temporadas. Entonces, bueno, ahora estoy en la temporada más de leer ficción. Pero, pues, a lo mejor en esta época, ¿no? De otoño-Halloween, pues me animo con ella porque ya os digo que las casas encantadas me suelen flipar mucho la temática y cuando vi este libro dije, es que esto tiene que ser mío. Y por último, otro muy interesante. Somnium Tenebris, tratado sobre pesadillas y sueños oscuros por Manuel Jesús Palma. También es un buen tocho. Bueno, no sé si... Bueno, las personas que me conocéis, sí. No sé si en el vídeo del año pasado en el que hablé de mis experiencias paranormales comenté esto. No lo recuerdo, pero si no lo he comentado a lo mejor os interesa que haga un vídeo hablando sobre mis sueños y mis pesadillas porque madre mía mi psicóloga flipa conmigo. Bueno, el caso es que pues suelo tener muchas pesadillas y sueños extraños entonces, pues este tema me interesa mucho también. Otros libros dentro de esta línea serían, por ejemplo creo que hay dos de Twin Peaks me interesa muchísimo también porque sabéis que amo la serie y bueno hay un montón de libros en este apartado así que id a ver. Y por último la línea Rara Abyss que podría compararse con la general yo creo que son las obras más dentro del bizarro que no están en la línea general de la editorial y dentro de esta línea está Agujeros de Sol de Nieves Moríes que sabéis que me flipó y esta es la segunda de momento solo he leído dos novelas de la editorial en realidad ya os comenté que me gustaría hacer estos vídeos cuando tenga más leído pero es que tiene tantos y esto a lo mejor me puede llevar mucho tiempo entonces a lo mejor algún día cuando haya leído más pues hago un 2.0 pero de momento pues creo que es muy interesante pues dar a conocer estas editoriales un poco más pequeñas aunque creo que dentro por lo menos de la comunidad y dentro de de las personas que no gusta leer el género fantástico pues ya conocemos a a dilatando mentes y para mí es un imprescindible en esta línea también está por ejemplo Todas las chicas descalzas también de Nieves Moríes La belleza de Aliyah Whitley o Bajo un cielo líbido de Philip Fracassi bueno hay muchísimos ahora además acaban de publicar no sé si una o dos novelas más y bueno entrad y veis y seguro que hay alguna que decís esto esto lo tengo que leer seguro tengo que decir también que aunque la editorial tenga varios portadistas suelen cumplir como una imagen muy concreta y para mi gusto hay portadas que son un 10 y hay otras que no me gustan tanto pero bueno por ejemplo esta portada de Octavio Segarra Octavio me parece un portadista de 10 de verdad me parece una maravilla esto me parece una maravilla y luego bueno he visto otras que pues eso a mi personalmente no me encantan hay como una fina línea ahí entre la belleza y el rechazo para mi pero por lo general me suelen gustar bastante hace unos meses no sé exactamente de creo que la línea Rara Abis hicieron un cambio de de formato hicieron con tapa tapa dura y no sé si sigue esa línea por la línea Rara Abis con ese formato yo no tengo ninguno de ese formato pero sé que Nelly compró creo que fue todas las chicas descalzas y le vino en ese formato y no no me gustó demasiado el formato en general creo que a la gente le gusta más esta la tapa semi blanda o semi dura bueno esta a mí este formato creo que se me hace estupendo el que tienen y bueno la verdad como estaría mucho mejor yo aquí no sé que me hubiesen pedido consejo pero bueno yo hablo desde mi punto de vista de lectora y de booktuber también como lectora me encanta la tapa blanda creo que es mucho más manejable y igualmente como es eso como no es blanda blanda del todo creo que pues que igualmente se ve robusto el libro como booktuber lo que no me gustan son los brillos sé que o sea en plan impresión ¿no? a la hora de imprimir los colores quedan mucho más vivos con el brillo y tal es a gusto yo soy bromate pero la gente que sobre todo con este calor inmundo tenemos que tener la presión abajada y utilizar aro de luz pues los brillos nos vienen un poco regulinchis bueno hasta aquí el vídeo contadme ¿habéis leído algo de la editorial? algo de los que yo no tenga que me recomendéis algún libro en particular aunque yo os digo que yo tengo una lista muy larga para comprar y nada si no conocéis la editorial pues os animo a que entréis en su página web y veáis las diferentes novelas que tienen y que os animéis a leer algunas si os animáis también me lo podéis contar para que sepa yo que mi influencia os influye bueno hasta aquí el vídeo un abrazo adiós